Dale, dale Por aquí a la izquierda A la izquierda PEGALE PEGALE Mentira Entra Entra ¿Qué es esa vaina? No, 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 no No, marica Estás mamado Estás mamado Estás mamado Estás mamado Venimos otro día Venimos otro día Los míos van a matar a Diana Pero que hicieron la otra granada, marica Marico, mataron a Diana Shhh ¿Y Diana cómo se murió? ¿Y Diana cómo se murió? ¿Y Diana cómo se murió? Esa tarjeta Y cuando la embaje apareció una de esas cosas Y yo me agache Y quedé debajo de esas cosas Pero luego apareció otra que estaba botando fuego por la jeta Esa torreta nos mata Es falta el centro, ¿no? Se puso grande Que mala palabra elegiste ¿Y Andrés? Que nena Ay, marica Ella es slime No me empuje No me empuje Agios Agios Monde No 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 Ay Vamos con el pantano ¡Suscríbete al canal!